volvieron las minivan de inca power en esta ocasión tenemos a la minivan 7 2 de 7 asientos un motor de 1300 centímetros cúbicos que desarrolla una potencia de 82 caballos de fuerza cuentan con una transmisión mecánica de 6 velocidades sistema de frenos hidráulicos frenos de disco y tambor y cuenta con aire acondicionado estas minivans son ideales para empezar o continuar con tu negocio de turismo también movilidad escolar transporte privado o de mercadería y